Para empezar, nuestra clienta se aplicó previamente todas sus cremas, serums, contorno de ojos, prebase, etc. Después empezó a maquillarse con su base de maquillaje, que es como una BB Cream. Seguidamente empezó a ponerse un poquito de corrector y lo difuminó. Ahora empezaremos con las sombras. Para empezar, usaremos una sombra color crudo, un nude muy clarito, para todo el párpado. Seguidamente cogeremos un tono un poquito más oscuro y lo pondremos en la parte exterior del párpado y difuminando por toda la cuenca. Ahora cogeremos un color aún más oscuro que el anterior y lo pondremos en la parte exterior del ojo y volveremos a difuminar para la cuenca, pero no toda la cuenca, sino la parte externa. Con un pincel biselado cogeremos sombra negra y haremos un eyeliner a ras de pestañas muy finito, simplemente para agrandar el ojo. A continuación pasaremos a hacer el contorno, marcaremos los pómulos y después pondremos un poquito de oscuro en la frente. Para finalizar los ojos aplicaremos máscara de pestañas y ya estaría. Después le aplicaremos un poquito de color crudo. Aquí dejó de grabar pero se puso un poquito de iluminador encima del pómulo, en la barbilla, arco de la ceja, nariz, arco de cupido. Para finalizar este maquillaje se aplicó un labial nude y después se aplicó un cacao para hidratar un poquito más los labios sin que no quedara mate. Para empezar con el cabello con una tenacilla cónico se empezó a marcar aquellos rizos que no los tenía tan definidos. Después se hará un semi recogido que consiste en dejarse un par de mechones hacia la cara y recogerse el cabello llevándolo hacia atrás y uniéndolo con una horquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!